Hace unos días Y por su escoba preguntó Oye mi brujita yo te puedo devolver Tu escobita mágica la que perdiste ayer Si tú me prometes por la noche regresar Para que me lleves a volar Yo tu escobita te daré Si tú me lleves a volar Si me prometes regresar Toda la noche volaré Yo tu escobita te daré Si tú me lleves a volar Si me prometes regresar Toda la noche volaré Con mucho cariño y respeto Para ese pillín que está hasta el cielo Lo extrañamos demasiado Con la brujita volaré en su escobita Y juntos iremos por la noche a volar Con la brujita volaré en su escobita Y juntos iremos en la noche a volar Y juntos iremos a volar Oye mi brujita yo te puedo devolver Tu escobita mágica la que perdiste ayer Si tú me prometes por la noche regresar Para que me lleves a volar Yo tu escobita te daré Si tú me lleves a volar Si me prometes regresar Si me prometes regresar Toda la noche volaré Yo tu escobita te daré Si tú me lleves a volar Si me prometes regresar Toda la noche volaré Yo tu escobita te daré Yo tu escobita te daré Si tú me lleves a volar Si me prometes regresar Toda la noche volaré Yo tu escobita te daré Si tú me lleves a volar Si me prometes regresar Toda la noche volaré